A veces solo nos enfocamos en decorar el exterior de casa, dejando a un lado todas las grandiosas ideas para el interior o simplemente ponemos un árbol navideño y al entrar a casa se apaga el brillo navideño ya que no vemos nada que decore, incluso nos hace sentir algo tristes. Por ello déjate envolver por estas excelentes ideas decorativas que año con año nos sorprenden. Nadie puede resistirse a esta bella y mágica época de unión con la familia y los amigos, la mejor época para celebrar y para presumir las decoraciones. ¿Qué esperas para empezar hoy? Algunas personas mezclan el día de brujas o de muertos con la navidad, ya que le dedican tiempo y esfuerzo para poner los adornos y como para que duren solo un mes o menos pues no es suficiente, y así su esfuerzo vale la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!